Hola, buenas tardes a todos. Por aquí estoy yo ya con mi agua bien caliente, hirviendo fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, ahí puse, fueron 7 tazas de agua, ok. Y voy a estar usando canela, que es más o menos como 6 centímetros, pero ya le pueden poner ustedes a su gusto. Y también estaré usando 6 hojas de laurel, ok. La canela pues les va a ayudar bastante para controlar el azúcar en la sangre. También ayuda para la ansiedad. Y tiene muchos beneficios más la canela, yo creo que muchos ya lo saben, ¿verdad? Y el laurel pues también, aquí está, súper buenísimo, tiene bastantes propiedades también. Como te ayuda también a la bajada de peso, a controlar tu ansiedad por comer algo dulce, a el estrés, a controlarte el estrés también, a relajarte, te aporta bastante energía también. Y muchas cosas más. Yo lo uso porque simplemente me hace sentir muy bien y te ayuda bastante con la digestión. Entonces son 6 hojas de laurel. Y con esas sí tengan cuidado porque el laurel si le ponen más, estas fueron 7 tazas de agua, pero si le ponen más hojas de laurel, el laurel es muy fuerte, es amargo, entonces tienen que ponerle nada más 6 hojas de laurel a 7 tazas de agua, ok. Y ahí tenemos la canela, el laurel. Y también tengo la cáscara de piña, ya está completamente limpia, bien limpiecita. Y este es el corazón de la piña, a mí no me gusta tirarlo. A mí lo que me gusta hacer es preparar mi té porque es un té súper, súper delicioso. Y aparte, como les digo, me ayuda bastante. Como hoy, hoy he andado un poco ansiosa por comer algo, como por comer un pan o algo así. Y esto me va a ayudar a controlarme, van a ver. Entonces le voy a poner una taza de cáscara de piña, ven. Esta es una cáscara de taza de... ¡Ah! Menos el traste, ok. ¡Qué divertido, no! Ok. Entonces fue una taza de cáscara de piña, 6 hojas de laurel y un pedazo de canela. Eso va a estar riquísimo. Así es como yo guardo las cosas para que se mantengan mucho mejor y en un lugar fresco. Prueben este té súper rico, les va a ayudar bastante a muchas cosas, a controlar el azúcar en la sangre. A relajarlos, a darles más energía, a también a bajar de peso. Lo recomendable es que se tome una tacita antes de cada comida. Ya que esté bien hervidito, les voy a poner una tacita por ahí para que la vean que está y huele súper rico. Apenas lo empiezan a poner en el agua caliente y ya está oliendo riquísimo. A mí me encanta. Bueno, solo quería compartir con ustedes qué es las cositas que yo hago como para tratar de mantenerme saludable. ¿Ok? Todo está bien, toda la receta que vieron está bien, menos el traste que se me cayó ahí en el agua hirviendo. ¿Ok? ¡Feliz tarde! Pónganlo en prueba, este té les va a encantar. Pónganlo en prueba, este té les va a encantar. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!